Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Parque Hernández de la Ciudad Autónoma de Melilla, que haremos una sesión fotográfica, un shooting con una chica que tiene una tienda y demás. Hemos quedado con otro fotógrafo. Muy bueno. Que ahora lo presento y lo presento a la chica también. Hasta ahora. Pues estamos aquí en el parque. Estoy usando un 18-200 y la 50 de década. Pues estamos en la espera, a ver si bien. Pues ya estamos aquí con la modelo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Wide Benatela. Para los que no me conozcáis, mi Instagram es Wide. Como veis, tenemos un look muy violento. Y nada, más unas fotillos para promocionar mi vida. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! We were in love with the sun sipping on coke and rum My head up in the clouds but when I look back now Ain't nothing else I would do When I spent the summer on you Our troubles all on the rocks Our troubles all on the rocks fill in our plastic cups Down by the riverside we spent those long hot nights Until the sky turned blue When I spent the summer Eh... Vamos acabando, ¿no? Casi Últico luz Frank, ¿dónde estás? ¿Cómo de lieta? Mmm... Apenas ¿No? Sí Vamos por el tráfico Pero vos pides solamente Frank, vente, ve Vente 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 Un saludo Un saludo